Mi nombre es Anabel Castro, coordinadora de enlace en el despacho de emergencias del sistema 911. Mi función es hacer contacto directo con las agencias que trabajan en coordinación con el 911 pero no se encuentran en el edificio. Las agencias externas que colaboran a las emergencias del 911 son EDSP, EDSUR, INACIF, CONANI, Ministerio de la Mujer, LACAS, entre otras. En los casos que se involucran cables eléctricos, nosotros activamos automáticamente las EDSP, ya sea la que corresponda. Cuando tenemos eventos en los que involucra violencia doméstica, nosotros activamos el Ministerio de la Mujer, que este brinda ayuda psicológica posterior a la emergencia que se presenta. En los eventos que se presentan menores de edad que se encuentren en estado de vulnerabilidad, abandono o maltrato, activamos el Consejo Nacional para la Niñez, CONANI. Los casos en los cuales se involucran a naufragio o embarcaciones a la deriva, nosotros activamos lo que es la Armada Dominicana, quienes con sus lanchas rápidas son los que asisten a estas emergencias. Coordinación de enlaces está lista a las 24 horas para asistir las emergencias que requieran la colaboración de las agencias externas que conforman el 911. Coordinación de enlaces está enlaces está enlaces.